hola amigos cómo están ha vuelto todo el crew y un pisado que no quiere enseñar su cara hoy vamos a hacer tirlis porque no tenemos contenido de ni los que hemos contenido así que toca rellenar se canceló el solito se mufa es que es un elfo mala suerte maje las categorías son top que es algo que vos decís que rico esta mierda la quiero abrir se antoja es de que no me la negaría no me la negaría es algo que tal vez no es lo más rico del planeta pero te lo hartas con hambre malito pineda está medio baja 23 es dieguito a esta chapón pero 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 crujiente y basura es algo que vos decís esta mierda que puto asco con el alboroto si tengo buenas buenos buenos recuerdos con ese con ese requisito más que yo me lo saltaba como cerdo más que para todos íbamos con valor sentimental entonces todos teníamos que tener un valor con eso de pequeños para mí es pasable porque no es algo muy rico es como un rico pero para mí es pasable porque es algo que más traga pero no o sea vamos a hacer un chupe y nadie compra el goroto yo dije pasable sí que se va el pasable las botonetas las botonetas yo soy alguien que cuando toma café levanta el meñique y las botonetas yo necesito sabrar mierda así que basura son la persona más desagradable de guatemala de una vez maje ya sáquenlo del país este maje vino a que lo vergiáramos maje botonetas es top y no acepto discusión maje no me van a convencer maje debatan entre ustedes donde queda te voy a meter en el hocico un kilo de botonetas en el hocico si maje vamos a aquí cada quien se va a pegar botonetas y en la trompa ojalá lo voy a traumar en su cumpleaños le voy a poner solo botonetas en su piñata podete a pensar puta tenemos 7 años es el cumpleaños de hamilton y viene la mamá de hamilton te da tu bolsita y sacas una botoneta cerote delicioso todos dicen top 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 si te empalaga un vergo maje y si terminas top un vergo entonces terminas coche yo no se antoja yo no se antoja en pasable porque es casi lo mismo que en los alborotos no en los alborotos si es chuco tu tía te va a verguiar maje para mi la cervecita es basura las cervecitas que yo basura las ventas de por promedio se antoja no si si por promedio las cervecitas es top se ve a decir si un hijo de puta y si un hijo de puta dice que no ah top indiscutible cuando llegas con tus compañeras decís que quiero una cervecita para poner los doles desde pequeños nos inculcaron ser bolos magus y magus y magus no solo miran a tu papá a verguer porque los rojos perdieron bien borracho o si no con las cervecitas del colegio imaginarte desde niño decís que es rica la cerveza esa mierda es fundamental hasta en los almuerzos chapines cero te cuando no tienes dinero magus en las ferias magus aquí me voy a volver a niñas a mi yo lo pondría en dos tres a mi no me gusta no a como magus porque no te tengo enfrente no te tiro esta mierda magus cuando tu mamá en las tardes decía chicharrones con salsita dulce se lo tiro yo digo que se antoja si ya cambio mi topa se antoja mejor se antoja para mi es dos tres basurísima casi rozando basura dos tres si no va a estar en top pero es algo que si todos dijeron se antoja se antoja acaba si hasta hay una canción de de una banda guatemalteca chicharrón pero igual me da asco esa marca entonces dos tres esos no son muy ricos parecen de plástico todos los bañiles de guatemala los están mandando a la verga esos se te revientan en la muela maje los chiclets para mi serían un dos tres si dos tres o sea siento que serían yo me pondría en basura si basura es la última nadie compraría esa mierda chocobanado chocobanado top maje top top maje es top para mi es dos tres dos come mierda come mierda andami 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 a tu izquierda hay una mierda hay un teléfono mira te puedes desconectar hackeable deje que sea que se vea estúpido me da asco cuando el banano se pone todo a wow cerote y esa mierda es lo ceo me comes una verga me lo pongo igual dos tres ajá no se falta la dulce no diego yo te lo hago un día de grande toman atención a alguien que que viene en boca del monte jajajajaja todos top menos los dos pisados que huelen a neumático yo no cambio pasable nah te hagas eso en tu coche siguiente las pelotitas de fútbol y chocolate ah las pelotitas a la magia top eso es como dijo Andoni por sentimiento top maje sii farsen top porque hasta jugabas fút contigo si Signora la mía laems Crispín loco Crispín lobe Esto es una mierda esto me lo estoy jyorreando me lo estoy japonando y me recuerdo que siempre valia como 4.50 y nunca me alcanzabas a este tipo limón pasamos una semana entera borrando maje entonces todos top fichas de chocolate pasable pasable el chocolate granada todos los días el azul tu madre es delicioso un chocolate por favor granadita aunque si te mirabas pobres y el de la par tenía un Hershey es como cuando ibas a la play y vos ibas con chicote y el de la par tenía crocs ya sé cuál es 2-3 yo pasable ya se atoja porque ya se me atojó basura esto es basura es el equivalente es el equivalente a un dulce de esos de café miren, miren magia si miren, miren, miren fuck you, magia si para mí basura, magia basura se antoja lo dejamos en pasable, va que chocas que chocas es asqueroso siguiente florets es top los florets son de aquí no, la verdad yo digo que son top porque te hacen el paro si vos sos un güero estúpido que que sus papás no se enteran que fumás va, mira pues díganme un chicle mejor que ese los si quieres traer si quieres si quieres si quieres si quieres si chicle que no sea traer si, se antoja se antoja es un cubo o algo así creo que sea no, no, no esos no son cubos esos no son cubos esos son los chicles unos chicles así chiquitillos que venían de cuatro yo voy a decir yo voy a decir dos, tres o pasable porque había uno que estaba rico era como como comentita son los que chupa uno son los si esto es top esto es top eso es top se antoja se antoja se antoja a mi se antoja a mi se antoja nadie está pediendo el ojo respeto que te tengo mierda los celotitos son basura mucho a mi me pego a la verga si le doy no, maje con limón eso iba a decir 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 espérense espérense las frutitas de azúcar si de azúcar tops no, eso es el pasable eso es pasable ¿quién dijo basura? por un puto de alta azúcar cero te quedas ¿sabes qué da vasco? se lo comía desde así quedaba todo y se pegaba y se pegaba así para mí pasable pasable ¿qué es eso? top las chiquis indiscutiblemente es la mejor galleta cero todos dicen 2-3 todos dicen 2-3 todos van ¿quién dijo top? ¿quién dijo top? ¿yo? yo 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 pienso lo mismo que vos yo pienso lo mismo que vos pero ¿por qué debatir con gente que odia el chocobanano? y otras cosas estas gomitas son top cerotes sí, cerote mira, pero basura ¡HALAAA! este, madre mira la, mage toda tu descendencia se va a tener que te voy a comer mucha mierda, mage este cerote era de los que no compraban chocokrispies y compraba chocochiguis era de verda ¡HALAAA! mage, esto es del conejo, mage no hables hasta la siguiente ¡Pate, pate, pate! ¿Yung, qué dijiste? ¿qué es basura, mage? ¡HALAAA! ¡HALAAA! ¿es coreano, mage? Siguiente esto no sé qué es ¿qué es? un baño guayabitas no sé no, basura no, más que son más que coman mierda está en la pita las guayabitas son top, mage no le hemos probado heladitos de vaso no sé cómo se llaman top, mage top, mage se antoja se antoja sí, se antoja se antoja se antoja, no sé sí, sí, sí entonces, ¿dónde dejaste? calapeño, pasable pasable, pasable y Nacho, se antoja sí ¡HALAA! ¡Lusita, está! ¡Lusita, está! ahí aprende a mamar, cuca ahí fue una de tus primeras expresiones así sí, cerate sí eso es basura ¿eso? los palitos no, no no, no no, no no, no no, no pasable pasable se antoja pasable esto sí esto sí voy a decir a la mierda es que yo detesto toda esa mierda de queso así, si pagas no me gustan los de queso pero se cae la palosa y el queso que tiene no te digo zapitos top 2, 3 2, 3 mage ay, coño gracias te como esas sordillitas esto es top 2, 2, 3 se antoja esto se antoja tortrix top tortrix top el del limón es lo más rico que hay en el el de y esta mierda es un chupachu ¿qué putas es? y bombón va a salir a mage pero bueno este fue el video el relleno no sé muy bien puede ser de que la otra semana no haya video pero lo que sí es fijo es de que la otra semana Deep va a estar va a haber contenido va a haber mucho contenido en el viaje ¿verdad Dani? sí perfecto ¿los de qué viaje están hablando? un viaje que no estás invitado ay amigos un gusto estar otra vez aquí en el canal de Deep qué triste que qué triste que este hijo de puta solo así porque online se llega al canal espero que les haya gustado este video las redes sociales van a estar acá síganos en Twitch de todos aquí está el de Deep el de H el de Polar y Dani Díaz o sea adiós 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 Gracias.